A ritmo de merengue, bachata, dembo y reggaetón, la plaza de los estudiantes en el municipio de Llamasá, provincia de Monte Plata, fue sellado de personas de distintos puntos del país al celebrarse 11 años de sano entretenimiento. Cierre de verano 2017, actividad que se lleva a cabo todos los años de la mano el empresario Juan Carlos de la Cruz Tavera. Bueno, súper contento de arribar ya a 11 años a celebrar esta actividad, que lo que hace es que le da la oportunidad a los jóvenes de exponer su música ante la gente. Somos una plataforma para todas las jóvenes y también atraer turismo interno a lo que es nuestra población de Llamasá. El evento contó con la presencia de los exponentes de música urbana, Little Chat, Vaqueró, Emerengue, Miriam Cruz y Amalfi, y los talentos locales que llenaron las expectativas de los que allí hicieron presencia en una noche de luz, música y emoción. Estoy contento, alegre, disipando la mente, porque Llamasá necesita un evento como este. La gente está débil, la gente se está apuntando bien, no está haciendo malas actitudes. Extremadamente, súper bien, compartiendo y conviviendo con el pueblo, entre los pueblos que se unen a provincia. Monte Plata vive porque Llamasá lo hace posible. La actividad estuvo custodiado por un fuerte dispositivo militar y policial de la mano del mayor de Los Santos para salvaguardar la estadía de los que allí disfrutaron del cierre de verano. 11 años de diversión, actividad que congrega todo el municipio de Llamasá y la provincia de Monte Plata. Para Objetivo 5, Starly Mateo Férez. ¡Gracias!